Una lluvia de cuero se vivió el fin de semana en el Omni Life entre las Chivas del Guadalajara y los Tuzos del Pachuca, encuentro que terminó en empate a cuatro goles y que dejó a las dos escuadras con 18 unidades, complicando sus aspiraciones de avanzar a la fase final del torneo. A todos nos gusta ganar, trabajamos para ganar, pero creo que hay que analizarlo con profundidad a este punto, si bien lo tuvimos ahí para ganarlo, pero también lo tuvimos para perder. Entonces creo que el final y el punto a lo que vamos buscando nosotros de salir de a poco de este mal momento que tiene este club, a la larga el punto va a servir. Es una pena que no hayamos terminado con los tres, pero también lo podríamos haber perdido. Y la verdad fue espectacular, fue un partido con propuestas positivas y ofensivas de las dos partes, ninguno guardó nada, digamos nosotros ganando 3 a 1, nuestros laterales, nuestras jugadas cortas se sacaban rápido, entonces fue un gran partido con rivales que tienen muy claro lo que pretenden y cuando hay dos rivales que se encuentran con esta característica pasa lo que pasó, muchos goles, virtudes, errores y se hizo un partido espectacular. Le hago este análisis, para mí mis futbolistas merecían los tres puntos, el partido creo que fue para los dos, entonces nos llevamos un punto y estamos conformes, pero mis futbolistas merecían los tres. Yo creo que nosotros jugando como jugamos todo el torneo, que hemos jugado igual y manteniendo la intensidad de la segunda parte, somos un equipo muy peligroso y creo que tenemos nuestras posibilidades. Yo creo que el punto, le puedo asegurar que el punto de hoy para nosotros es importante, queremos ganar porque necesitamos ganar, pero el punto de hoy va a ser valioso y nos va a ayudar, estos son los tipos de puntos que te ayudan a calificar. Cuando uno hace el recuento, dice ese partido que tenías perdido en la primera parte y que lo recuperaste, lo podríamos haber ganado. Lo que vinieron hoy es lo que van a ver siempre de Pachuca, de local y de visita. Vamos a salir a proponer, vamos a salir a buscar, vamos a tratar de hacerlo, lo hemos hecho en la Azteca, acá en el Omiglife, lo hemos hecho en Monterrey. Somos un equipo que necesita de la intensidad para poder vivir. Nosotros al 100% podemos competir contra cualquier equipo de la liga.